Bueno, Guillermo, ustedes tuvieron la oportunidad que no tuve yo. Anoche fue la gala de la película Hands of Stone, Manos de Piedra en honor a nuestro campeón, Roberto Manos de Piedra Durán. Debo confesar que me emocioné mucho porque tengo el privilegio de haber pertenecido a esa generación cuando Roberto era un adolescente casi, y yo comenzaba en la televisión en esa época y yo vi ese romance incipiente, me tocó porque Roberto, que era manejado por Carlos Geleta, yo trabajaba en RPC Televisión, el señor Carlos Geleta, hoy difunto, tenía sus oficinas allí en el edificio Chesterfield, y Roberto llegaba, Roberto siempre ha sido así como es, siempre él ha sido muy auténtico, yo me acuerdo de felicidad, es más, anoche recordamos eso, vestida de su uniforme de escuela, ella llegaba a ver a Roberto Durán y para los que no lo saben, el que fue después de su suegro se negaba rotundamente a que fuera novio de su hija, que era una rubiecita bien bonita, no es que no lo sé ahora, que es una señora, pero era muy guapa. Entonces, recuerdo cuando Roberto, vi cosas así inolvidables con él porque cuando él va a pelear título mundial, era un escocés, el nombre Ken Buchanan, que la película se ve, fragmento de esa pelea, Panamá muy pocas veces yo he visto una expresión solidaria y de reconocimiento a un panameño como fue esa vez, que él vino con el campeonato en las manos. Carlos Geleta tenía otro campeón, se llamaba Pepe, bueno, se llama Pepe Min Fraser, y Roberto ganó en esa pelea, y ahí se ven los altibajos de la carrera de Roberto en el sentido de cómo los amigos pelecharon, como pasa con mucha gente famosa. Guillermo, evitemos contar la historia de Durán, lo que te pregunto como película, si tú no fueras panameño, estuvieras en, fueras un venezolano que vive en Nueva York o un inglés que vive en Nueva York, no, no, nada más para decirte, no verla desde el punto de vista de panameño, ¿va a tener éxito esa película a nivel mundial? Mira, te voy a contar algo que yo no sabía, anoche me encontré después de muchos años con Eduardo Frangias, que es... Dicen la gente que no cuenta la película. Sí, sí, sí. No, no, yo estoy contando anécdota. No, 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 es una anécdota, no es una anécdota, nada más. Yo tampoco la he visto, yo no te voy a dejar contar. Estoy contando una anécdota y nada más, yo no estoy contando, la película no es exactamente esto, Ricardo la vio también anoche, pero yo lo que quiero decir es... Pero es buena la película. La película es buena, tiene mi hija Camila, que tiene, como usted dice, ojos de cineasta y a la Sofía también, las dos son críticas de cine. La edición es excelente, porque poder editar un combate de boxeo no es fácil y la forma como usted edita esta película tiene a un hombre como Robert De Niro. El único deporte que es filmable, real, y que ha tenido buenas historias es el boxeo. Y ahí revela el traque de la vida de... El fútbol americano no ha podido hacer una buena película. La vida de Ray Arcel, que era uno de los miembros de su esquina, Plomo, Plomo Espinosa creo que se llamaba. En fin, es una película que yo la recomiendo, está muy buena, mucha gente ahí lloró, yo quedé muy emocionado también. Roberto estaba ahí, estaba Rubén Blades, que es parte del staff de los actores. Y fue una noche de fiesta, una noche de reconocimiento, un hombre que es un héroe. ¿Qué tal los efectos de sonido? Muy bien, la película está muy bien editada, el sonido es muy bueno, la musicalización es muy buena, es panameña. Bueno, ahí la van a... no quiero decir nada sobre la película. Porque son lo que llaman los spoilers, ¿no? Así es. No podemos contar la película. Lo único que voy a decir es que la película no es sobre boxeo. Una vida. La película es sobre la vida de un ser humano excepcional. Yo creo que es un ser humano excepcional. ¿Se muestra la inteligencia de Durán? Sí, totalmente. Porque Durán fuera de todo es un tipo brillante. Es que la película te confirma el desapego de Roberto Durán por el dinero. Eso lo deja claro. Jamás. No, y toca la firma para... Jamás le importó el dinero. Tiene una parte histórica. Y la parte histórica también, tiene una parte histórica emotiva. Lo que yo más resalto de todo esto es que Roberto Durán pueda estar viviendo lo que está viviendo en este momento. Este es el homenaje a Roberto Durán. En vida, además. Y lo que él ha dicho en todas las entrevistas en los últimos días es que él ha llorado varias veces en estos días, muy emocionado. No solo por ver la película, sino porque todo esto le esté pasando en vida. Y que no haya... En todo el mundo. Las expresiones de... Solidaridad, ¿no? No, las expresiones de admiración en Nueva York, en las calles de Nueva York. Cuando él estaba ahí, antes de entrar a Alfomba Roja, la gente simplemente se aglomeraba para verlo, para enviarle un mensaje. Y si usted busca en las redes el hashtag Hands of Stone, usted va a ver cómo personas de todas partes del mundo escriben. Y lo bonito es eso. Que él esté viviendo este momento en el cual... Disfrutándolo, diría yo. La sociedad, o los que fueron parte, o los que saben quién es, o los que vivieron, le devuelven un poco ese cariño y ese agradecimiento por el esfuerzo que hizo. Tu pregunta no la absoluí, pero te cuento algo. Dije que me encontré con Eduardo Frangia. Él es un hombre de los que más sabe cine en Panamá y ha estado en Cannes. Y me contó que en Cannes, cuando esta película la presentaron recientemente, hubo aplausos de pie, pero aplausos... Dice que una cosa bárbara, la gente se puso de pie para felicitar. Y es una señal positiva. Que fueron dos películas. Permítanme, por eso, fueron nada más dos películas. Dos películas. La Hands of Stone, y él me dijo la otra, que no la grabé, pero evidentemente que refleja un hombre extraordinario. Y usted va a escuchar nada más el ambiente, el ambiente de la película es muy panameño. O sea, tiene mucho de Panamá. Y la recomiendo, y ahí la dejo para que no se diga... Y los diálogos, los diálogos son muy panameños, las expresiones son muy panameñas. Las expresiones de él son eminentemente panameñas. Ustedes no le voy a decir nada porque van a ser sorprendidos. Y el papel de Edgar Ramírez, hay que resaltarlo. Muy bien, muy bien. El papel de Edgar Ramírez. Y de Niro muy emotivo también, ¿no? Sí. El Rey Arcel. El rol de Rey Arcel en la vida de Durán. Los que vean la película se dan cuenta. Y me gusta también que da la oportunidad para que esa juventud que no conoció de verdad lo que significó Roberto Durán, tenga la oportunidad de conocerlo de otra forma, ¿no? Y hay una cosa muy bella. Porque pensamos que todos en Panamá conocemos esa historia y ese triunfo y ese orgullo que le da a Panamá. Y no es verdad, no es verdad, ¿no? No se conoce la historia de Durán detrás del ring. Detrás del ring, que es lo que muestra a Benito. La magnitud del impacto de cómo él trasciende y llena de orgullo a Panamá y cómo llena tal vez un vacío de emoción y de liderazgo en el pueblo panamérico. Pero fíjate que hay algo ahí que la película muy sutilmente lo toca. No sutilmente, bastante directo. No es tan sutil para los que estamos empapados con el tema. Roberto Durán nunca aceptó quedarse a vivir en los Estados Unidos. Él siempre dijo, voy para Panamá, seguiré viviendo. A él hicieron ofertas en los Estados Unidos en su mejor momento y en su tragedia que después vivió. Y él nunca quiso, y la película lo deja claramente establecido, como un hombre con un amor legítimo hacia este pequeño país. Porque las oportunidades del dinero, lo que tú decías, el dinero estaba en los Estados Unidos. Él se pudo haber vivido allá y hubiera estado haciendo mucho más dinero de lo que pudo haber hecho en Panamá. Así que eso es un reconocimiento también. También un hombre que logró disfrutar de la fama como tal vez ningún atleta panameño lo ha hecho. Creo que Roberto escaló a un sitial solamente para los grandes héroes del deporte. Así que se las recomiendo con mucho énfasis porque vale la pena conocer. Y sobre todo porque Roberto está aquí a 70 metros de nosotros, ha sido nuestro vecino toda la vida. Que yo compré aquí en Omega Estéreo, el local este, ha sido nuestro vecino. Y recuerdo que tenía un león, un león ahí mismo en su casa. Una de esas actitudes propias de los grandotes, ¿no? Pero bueno, ahí la dejo. ¿Usted iba a decir algo? No, no, la que ve es que tocas el plano, pues, esa cercanía aquí física. Uno de sus hijos. Bueno, y es que eso es parte de la... Ah, no, no, la gracia. Roberto Chavo Durán. No, pero la gracia. ¿Cómo se dice? El primer hijo, Roberto. El segundo hijo, Roberto. El tercer hijo. Ya hasta cuándo le va a poner Roberto, ¿no? Roberto. Todos los hijos. Por si de nada, ¿cuál es? Roberto estaba conmigo en la escuela. ¿Ah, sí? Sí, en el colegio de la Salle. Y había, pues, una cercanía. Ambos fueron alumnos de mi hermana. Una cercanía, exacto, de la maestra Anita. Y había una cercanía, pues, con él y con la familia, producto de eso. Muchos de los compañeros tuvimos la oportunidad. Estamos hablando de la década de los ochentas, principios de... Mediado, principios de los ochentas, finales de los ochentas también. Tuvimos la oportunidad de visitar el entorno familiar, visitar la casa, de participar en cumpleaños, donde te imaginas el rol de este señor. Y Durán como anfitrión. Exacto, Durán como anfitrión. Y él no se editaba. Él hablaba igual. Si había niños o había adultos. Durán es Durán. Ricardo, él habla por televisión. Así ha dicho. Él ha dicho... Es el único que se le permite. El único que se le ha permitido decir esas barbaridades es a Roberto. Roberto. Pero geniales. Porque él es así. Es auténtico, es auténtico. Él no cambia de chico. No, no, no. Es auténtico. Dependiendo de dónde estés. Es auténtico. Oye, Roberto, nuestro agradecimiento, nuestro cariño por todo lo que nos ha dado. Vamos al cambio comercial. Bueno, y a ver la película. Es el mejor homenaje.